Hola, bienvenidos a La Hora de la Pastela, la tercera temporada. Empezamos con Federico Manuel Peralta Ramos, vamos a seguir con Batato Barea y vamos a abordar los disruptores, los artistas disruptores difícil de catalogar en el arte argentino. Empezamos la tercera temporada de La Pastela, ya habrán visto que tengo nueva cortina, se la agradezco a Cidio González Paz y empezamos la tercera temporada de La Pastela así. Hola Argentina, La Hora de la Pastela. Es la hora de los magos, todo de golpe, perfecto, y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño, una casa para el pobre, al rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho, cada terreno baldío, crece con un rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con sus rezos, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo, no hay más disturbios raciales, baja el dólar, sube el peso, y si uno quiere morirse, debe esperar a ser viejo, se acabó la guerra fría y empezó la de los besos, y la luna de repente se hizo de miel en el cielo, es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento, pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento en la hora de los magos. Bien, para mí. ¿Te interesa? O no sé vos lo que escribes. No vale decir, escribo cualquier boludo porque es un blog. Hacete cargo de lo que decís, y si te equivocas, si decís algo mal. Por ejemplo, el otro día me pusiste, Ricardo es un racista, o Liniers, el otro día dijiste, Liniers es un racista porque, porque en su historia, dejame terminar un racismo, bueno, miren que chiquito es lo que está por aparecer, me decís, Liniers es un racista porque en su historieta, no, no, sentate, me decís, Liniers es un racista porque, en sus historietas no aparece un negro. Uy, es un denso este video. Cuando hablamos solos, hablamos solos. Ahora hablamos solos. Todo lo que voy a hacer en cámara. Espero que salga. Igual el diamante es más feo en persona que... Bueno, y acá está afuera mirándome duro, pero vamos a ver qué vamos a hacer. Así que la cámara se queda y hablamos. Y acá está la mía, ¿dónde está? Botox, Galor, Cintia Cuen, la madre de Sofía Maramute, la de Colores, muy parecido a Luis Felipe Noé. Se queda la cámara. Una de las principales críticas que mi blog recibió durante sus primeros tres años de existencia es que se limitaba a criticar sin poner la cara. Es por eso que decidí hace un par de meses viajar a Buenos Aires a dar la cara para oxigenar el espacio de cómo crítico de arte necesito tener. Aquellos que me vieron interactuando con algunos de los asistentes a Arteba o con algún historietista ambicioso esperaban entrevistas en profundidad como las del blog. Sin embargo, mi objetivo no era entrevistarlos, lo que hubiera requerido algo más planificado y pautado, sino poner el cuerpo a los fines de generar las condiciones para que algo culturalmente genuino ocurriera. Quizás fue por esto que decidí sacarme la ropa frente al empresario historietista, Liniers, después de que repitiera su discurso con los detalles de su ascenso profesional una y otra vez. Si las condiciones para que la cultura ocurra no ocurren bajo el imperio del texto y el discurso, lo único que queda es el manejo de la ironía y el poder visual. Argentina tuvo varios maestros en este rubro y uno de ellos es el que nos ocupa hoy, Federico Manuel Peralta Ramos. Mi medio no son las artes visuales ni el humor, estrictamente hablando. Lo mío es la escritura y mi identidad se construye como crítico de arte. Sin embargo, para que el tipo de crítica que hago pueda ocurrir, parece necesario producir una suerte de performance en la que dichas condiciones puedan existir. Es ese, si se quiere, el lado artístico o poético de lo que yo hago. Mi presencia en la muestra de Batato Barea, gritándole al coleccionista de Chalina Rosa, pero casado y con hija, Mauro Arlitska, un sosre señora, sosre gay, debería ser inserto en el legado de aquellos que durante los últimos 40 años en la Argentina se dedicaron a poner el cuerpo, a los fines de poner en cuestión una serie de valores burgueses que parecen estar siempre vigentes en la muy pacata Argentina, en donde una línea recta une al naftalinismo de Honganía con el palermo hollywoodismo de Liniers. Es en este contexto que quiero hablar de esos artistas que hicieron de poner el cuerpo su proyecto artístico. El poner el cuerpo de Federico Manuel Peralta Ramos encuentra un perfecto ejemplo en aquel episodio del año 1967, en el que fue invitado a un remate en la rural y según sus palabras apareció que más tarde sería subcampeón de la raza Charolais. El rematador dijo que ese toro tenía una base de 800.000 pesos. Entonces sentí un impulso fuerte. Oferté el dinero. Sobreviví en una puja breve pero emocionante. Finalmente compré el toro en 1.150.000 pesos. Yo no tenía ni un peso partido en dos para el colectivo de vuelta. Me fui caminando de la rural a casa. Fue entonces que se me ocurrió una manera de pagar el toro. Iba a hacer una exposición en el Ditela con el Charolais. Una fórmula 3, una montaña de dinero y un pura sangre de carrera. Todo eso en el hall. En la calle la gente iba a hacer una cinchada gigante con una soga de 180 metros. Los que ganasen se llevaban la exposición. La idea falló porque Ditela no consiguió permiso municipal para la cinchada. Él tampoco consiguió el dinero para poder comprar el toro. Y como consecuencia la operación debió ser cancelada. Como consecuencia de esto también su familia lo internó en un psiquiátrico. En 1969 y por intermedio de su amigo Ernesto Deira Federico Manuel Peralta Ramos conoció al humorista Tato Górez quien le ofreció un contrato para recitar sus canciones no figurativas en su famoso programa de televisión. Con esas mismas canciones participó en abril de ese año en una de las sesiones organizadas por el DJ Edgardo Suárez en el Teatro Pairó. Y en 1970 grabó su primer y único disco un single editado por el sello Columbia con música de Francis Smith que incluía dos temas de su autoría. Tengo algo adentro que se llama El coso y soy un pedazo de atmósfera. Allí afirmaba que la gente que tiene el coso adentro es mutante y las conversaciones no se hacen de cuerpo a cuerpo sino de coso a coso. El coso es la esencia. Hay gente que tiene esencia reventada y hay gente que está vibrando y emanando continuamente. Creo que la obra de Federico Manuel Peralta Ramos no ha sido adecuadamente discutida en los términos en los que debería ser discutida. Es decir, desde el punto de vista del tipo de espectador que Federico construía. Pero para esto es necesario preguntarse ¿quién era ese espectador? ¿Era el espectador de arte en el museo? ¿Eran sus amigos? ¿Y los amigos de sus amigos? ¿Era su familia? ¿Era su familia? Habitantes de este sistema solar Como ustedes saben yo fundamentalmente soy cantor Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Es peligroso meterse a pensar en el coso El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible Que nosotros tenemos adentro Que a medida que vamos viviendo y sufriendo El coso se va agrandando Y las comprensiones no son de cuerpo a cuerpo Sino de coso a coso Es peligroso meterse a pensar en el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso El coso hace ruido Y los problemas empiezan cuando el coso llega a ser más grande Que el tamaño del cuerpo Es peligroso meterse a pensar en el coso Oso goloso, 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 oh, 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 oh Tengo un algo adentro que se llama el coso en Mar del Plata, el 29 de enero de 1938 Federico Manuel Peralta Ramos muere demasiado pronto en Buenos Aires el 30 de agosto de 1992 si bien siguiendo la tradición familiar había estudiado arquitectura su pasión fue el arte y en esto fue autodidacta esta falta de formación hizo que abordara la creación de manera ecléctica y fragmentaria abriendo caminos tanto formales como conceptuales que abandonó apenas haberlos iniciado para luego con o sin conocimiento de su obra ser desarrollados por otros artistas con reconocimiento en el mundo del arte contemporáneo internacional incluso actual esta pastela tiene entonces como objetivo reclamar el justo lugar que Peralta Ramos tiene entre los pioneros del arte conceptual no solo en la Argentina sino en el mundo al tiempo que busca asociar su proyecto artístico a un tipo de arte que constituye a su cuerpo en un espacio en el que cierto tipo de identidades son constantemente negociadas como hipótesis de trabajo yo diría que este artista no ha tenido el reconocimiento internacional merecido en primer lugar por haberse hecho famoso como un personaje excéntrico y de comedia a partir de sus participaciones en el programa de Tato Boles por ejemplo con lo que ese discurso burgués que él parodiaba lo descalificaba como delirante en segundo lugar por no explorar a fondo las preguntas estéticas y conceptuales generadas en muchos de sus proyectos que lo colocan automáticamente fuera de la galería de arte y el museo como lugares en los que su proyecto sucediera y finalmente supongo por la falta de registro de esas acciones que ocurrían por fuera de la institución artística y por el hecho de que aquellas obras de arte basadas en el humor cuando son extirpadas de sus condiciones de enunciación original pierden vigencia y no se entienden es imposible pensar en desarrollos esculturales como los de Anish Kapur y qué decir del rosalino Adrián Villarrojas, copista del primero sin el huevo gigante del Nosotros afuera de Federico Manuel en el Instituto de Itela en 1965 o la constitución de la presencia del artista como objeto visual en las performances de Marina Abramovich sin la Salita del Gordo de Federico Manuel en el Centro Cultural Recoleta de 1986 ni siquiera en la instalación de Ángel de la Cruz en el Southbank Center sino en el precedente de la exposición de Peralta Ramos en la galería Whitcomb en 1965 cuando según sus propias palabras preparó unos bastidores tan grandes que superaban la escala humana y eran tan pesados que nadie los podía colgar con esto le estoy diciendo que Kapur y Abramovich plagiaran a alguien de quien posiblemente nunca escucharon sin embargo el presidente de Peralta Ramos está y esto habla de él como pionero del arte conceptual internacional Habiendo dicho esto, la diferencia entre Kapur y Abramovich de la Cruz y Peralta Ramos es que este último no solo tiene inquietudes formales sino que sus interrogantes son existenciales y es ese aspecto el que me interesa explorar La pregunta que nadie se ha hecho es ¿qué tipo de verdad nos quiere transmitir el arte de Federico Manuel Peralta Ramos? Respecto del arte nacional Peralta Ramos hace un reclamo de arte, arte, arte mucho más relevante que el de Marta Minujín ya que mientras aquel reconstruye Buenos Aires desde la perspectiva del hombre que ama a su ciudad, a sus amigos, a su madre, a su familia, etc. y en tanto tal se ve en el universo La segunda, Minujín, usa su pelo, sus anteojos oscuros y los aspectos superficiales de su apariencia como coraza tras la cual esconde su verdadera identidad Si por un lado Minujín le impide al espectador verla Federico Manuel Peralta Ramos parece desnudarse ante el espectador Prueba de esto es que si bien yo tengo varios amigos que modelaron su forma de ser de acuerdo a los excentricismos de Peralta Ramos nadie que yo conozca ha decidido seguir los pasos de Minujín Desde un punto de vista más sociológico la obra de Federico Manuel Peralta Ramos es la cristalización de ese modo surrealista con el que al menos cierto grupo social porteño ha canalizado su narcisista temor a la muerte en lo que podría considerarse un páramo en el extremo austral del mundo Es que en Peralta Ramos hay una vocación fundacional constante que seguramente es parte de su tradición familiar si se tiene en cuenta que fue su tatarabuelo el fundador de la ciudad de Mar del Plata Sin embargo el impulso local de su espíritu fundador siempre es puesto en el contexto de un reclamo borgiano de universalismo Sin el más lejos, él estaba convencido de que el centro del mundo estaba en Buenos Aires al punto que con el paso de los años su vocación internacionalista y de viajero menguó convencido de que, y estoy citando a Federico Manuel Peralta Ramos el que se va de Buenos Aires se atrasa y que Latinoamérica es la tierra del futuro En sus propias palabras, Buenos Aires va a ser el centro místico de la humanidad el ombligo del mundo donde todos van a venir a comer de la mano Creo que la Argentina es un país de poetas y los argentinos vamos a andar bien cuando nos demos cuenta de que somos poetas Es en ese sentido en el que su poema A mí me gusta acá debe ser entendido y leo el poema No quiero ir a la luna A mí me gusta acá A mí me gusta acá A mí me gusta acá Quiero caminar por las calles de Buenos Aires A mí me gusta acá Me quiero sacar una foto en la Plaza San Martín A mí me gusta acá Quiero ser amigo del obelisco A mí me gusta acá Me encanta la tercera en el campo argentino A mí me gusta acá A mí me gusta acá A mí me gusta acá Es ese reclamo universalista desde el profundo localismo de los objetos de su afecto que nos obligan a asociar la figura de Federico Manuel Pérez Ramos con la de Batato Barea Autodidactas ambos consideraron insuficientes las limitaciones de los medios tradicionales del arte modernista como la escultura y la pintura para rápidamente trasladar la fuente de valor artístico a ese espacio psíquico en el que se negocian las propias identidades En el caso de Peralta Ramos desplazándose del rol de Nene Bien al de una suerte de diógenes chic y gracioso y en el caso de Batato Barea de la de gay homófobo a héroe trágico y romántico a la vez Ambos transformaron a las vacilaciones de ese proceso de negociación de la construcción de sus propias identidades en un proyecto artístico En palabras de Federico Este es el poema Confusión Tengo una gran confusión mental en este momento extraño Ando para aquí, para allá Voy para cualquier lado Veo la vida pasar y no sé qué hacer ¿Qué sé yo? Voy para cualquier lado Pasó un pedazo grandote de aire que me llevó para cualquier lado Glado, 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 glado ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Voy para cualquier lado Estas confusiones a mí me hacen sentir muy bien Vemos en ejemplos como este que mediante un uso, yo diría dadaísta de algunos instrumentos retóricos de desplazamiento como por ejemplo la ironía, la metáfora y el oxímoron Pero este Ramos reclamaba para sí una persona artística que mediante todo tipo de recurso plástico y poético terminó elevando al lamento melancólico el porteño al nivel de instrumento de conocimiento Es esto lo que lo transformó en un personaje entrañable de la ciudad un ángel gordo como le gustaba llamarlo a su amigo Aldo Paparella Elegante y siempre de impecable traje Federico Manuel Peralta Ramos está en el otro extremo de alguien como Marta Minujín cuya personalidad artística bordea en la fobia social y oscila de manera bipolar entre los extremos de la pasividad de sus eventos y la necesidad de esconderse siempre detrás de una máscara De hecho Peralta Ramos habla de su visión del cosmos a través de las opiniones de sus amigos Si Marta Minujín es inaccesible Peralta Ramos encarna la accesibilidad en un sentido similar al de Borges quien siempre interactuaba con aquel que se le acercaba pero solo cara a cara y en el contexto de la anécdota Es así que la obra de Peralta Ramos oscila entre lo micro de lo anecdótico y fragmentario a lo macro de lo místico y lo universal No se pueden experimentar las excentricidades de Peralta Ramos sin preguntarse por el sentido que para él tiene la vida La seminal retrospectiva que tuvo lugar en septiembre del 2003 en el Museo de Arte Moderno bajo la dirección de Laura Buccelato y su buen catálogo crearon las condiciones para que el tipo de lectura que pretendo hacer en esta pastela pueda ser hecho Habiendo dicho esto el problema con la curación de retrospectivas de artistas principalmente de performance es que disponen de los pocos registros de esas obras de manera cronológica clínica y aséptica separando a sus enunciados de su contexto de enunciación original Para un artista como Peralta Ramos que trabaja con el humor esto es terrible ya que el mismo se pierde instantáneamente Es por esto que es muy difícil registrar y mostrar la obra de Peralta Ramos Si era más lejos el homenaje que le hiciera recientemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires al instalar una copia de Huevo Gigante de Nosotros Afuera de 1965 en la Plaza San Martín no tuvo en cuenta aquello que le daba sentido que era la imposibilidad de meterlo o sacarlo de las cuatro paredes de la Galera de Arte El Huevo Gigante al aire libre simplemente no tiene sentido y más que un homenaje es un insulto por no haber entendido que la obra de arte no radicaba en la forma del objeto sino en su tamaño y lugar de exhibición Pero para entender esto tenemos que remontarnos al año 1965 año en el que Federico Manuel es invitado a participar del Premio Nacional Instituto de Itela donde presentó la que sería sin duda su obra más conocida incluso fuera del circuito artístico Se trataba de una instalación integrada por un gran cuadro que ocupaba prácticamente toda la pared de la sala un obelisco y un enorme huevo de cuatro metros y medio de ancho por dos metros sesenta de alto realizado en yeso madera y metal desplegado que era el protagonista de la obra Ante los retrasos y la inminente inauguración las autoridades del instituto decidieron colocar un telón delante de su trabajo Federico acudió a su hermano Diego quien envió una cuadrilla de yeseros que lo ayudaron a terminar su obra casi a tiempo Desde su página en el Buenos Aires Herac Kenneth Kemble diría La conmoción la conmoción era grande los obreros iban y venían se daban órdenes y contraórdenes que creaban más confusión entraban enormes paneles algunos de los cuales se tornaban polvo apenas eran colocados el yeso cubría el piso y tornaba al aire irrespirable solo algunos podían permanecer sin toser Desesperación y desmayo estaban escritos en las caras de los organizadores de la muestra que no veían que Peralta Ramos terminaran su obra de arte en tiempo para la inauguración pero el creador del huevo más grande del mundo Federico Peralta Ramos trabajaba con una ostensible despreocupación no ganó el premio pero el huevo que fue destruido por él mismo ya que con semejantes dimensiones no pudo sacarlo por ninguna puerta pasó a la historia y hoy estamos hablando de él dos años más tarde en su quinta muestra individual realizada en la galería Vines presentó Todo lo gordo a un costado donde el color acentuaba la materialidad del trazo sobre un fondo neutro dando por resultados obras prácticamente monocromas de tamaños similares como si fueran ampliaciones a gran escala de ciertos despojados y exóticos paisajes si bien estas obras no eran performances per se en su materialidad evidenciaban una performance muy particular en su manufactura en sus propias palabras dice Federico Manuel Peralta Ramos me pongo un traje de baño y hago una montaña de tiza y tiro aceite castor y tachos de pintura y hago una gigantesca masa inmensa de panadería cuando está bien amasada salen unas bolas de pintura que hacen pluf pluf después las pego sobre la madera y listo si bien al principio de su carrera Peralta Ramos hizo pinturas modernistas monocromáticas como la de su serie de 1960 sin título en la calidad Rubers el resto de su producción no construyó un tipo de espectador que deba extraer significado de lo representado en el cuadro digo sino de la relación entre el cuadro en tanto objeto visual o el huevo gigante de 1965 todo lo gordo encostado de 1967 donde él se constituye como obra de arte el intercambio epistolar en ocasión de la beca Guggenheim de 1970 y 1971 los poemas sobre tela y sus artículos para la revista La Semana de 1981 a 1990 por un lado y la institución artística por el otro Con la excepción de su primera muestra en la galería Rubers en 1960 el resto de su producción objetual está más cerca del minimalismo que del modernismo sin embargo lo único que el arte de Peralta Ramos tiene de minimalista es su teatralidad ya que necesita de la galería de arte como escenario en el que un espectador de arte asiste convencido de que todo lo que se verá allí es arte sin embargo en este punto Peralta Ramos se sale de esta lógica para mirarla desde afuera y ver lo absurdo de este tipo de enunciados es así en donde su aproximación al arte de elite contemporáneo transforma esa teatralidad inicial propia del formalismo norteamericano algo análogo al teatro del absurdo y para eso usó al café Florida Garden como lugar en el que tanto ocurre como se relata el absurdo el programa de Tato Bores en donde el absurdo es usado en la tradición de la fábula política que llega de Esopo en Roma a nuestros días y las Boats Mau Mau o África en donde el absurdo de la improductiva vida nocturna revela sus momentos de epifanía como nuevo escenario del ocio opuesto al negro ocio en este desplazamiento la obra de Peralta Ramos pertenece a algo premoderno como la transmisión oral del humor que se encuentra en Esopo Luciano Minipo en la antigua Roma se puede ver también en los intermezzos de Juan Rana en España del siglo XVII y por qué no en La Payada dicho de otro modo Peralta Ramos ocurre en la fruición humorística de la anécdota y no en la experiencia directa de su producción visual esa aproximación excéntrica y desde abajo que Federico Manuel tuvo a la seriedad del arte de élite lo transformó en algo así como un mediático es por esto que programas culturales como el de Lalo Mir al intentar hacer un análisis de su obra recurre a un tipo de psicologismo cuyo único objetivo es el de la construcción de un personaje veamos Federico Manuel Peralta Ramos el niño más grande del mundo en 1968 la gloria le llegó al ganar la beca Guggenheim y dilapidó todo en una sola noche hizo una comida en el alvear que se llamó la última cena donde todos nosotros fuimos a comer la gente de la Guggenheim se puso como loca cuando se enteran de que este señor había hecho eso con su prestigiosísima beca y un día llegando yo al Florida Garden tenía en sus manos una carta de la Guggenheim que le pedían disculpas y le reconocían la obra y el lugar enhorabuena y por Federico Peralta Ramos cambió la historia de la beca Guggenheim no piden más ninguna cuenta del dinero en que gasta el artista el dinero de la beca su apellido de Alcurnia lo animaba a emprender locas aventuras Peralta Ramos compró un toro sin un billete para pagarlo quería realizar una obra de arte desconocía que estaba apostando su propia libertad y perdería y va se levanta y compra el toro con su apellido y el padre de Federico no encontró mejor sistema que decir que Federico estaba loco y lo mandó al manicomio para no pagar el toro Federico Manuel Peralta Ramos sufrió en soledad el encierro del hospicio se sintió muy traicionado creo que por su familia porque una cosa es ser psicodiferente y otra cosa es ser loco Federico era un chico grande y necesitaba que lo cuidaran me sorprendió mucho su precocísima muerte creo que era un tipo que daba para una vida mucho más larga en 1992 a los 50 años Peralta Ramos murió a causa de un fulminante ataque al corazón era previsible sus padres ya no estaban para cuidar al niño Federico el padre me había dicho lo único que me importa de morirme es que nadie que se va a quedar solo Federico y lo notable es que el padre se murió en un momento la madre se murió dos meses después y Federico se murió habrá sido un mes y medio después de que se murieron los padres provocaba con su sola existencia es muy fácil comprobar que verdad lo que les cuento era un creador era su propio personaje la manzana que me voy a comer en el paraíso terrenal me va a producir un placer increíble no existe que él no exista hacían que escucharas con cierta atención cosas que dichas por otra persona pueden parecer una pavada su trabajo se disolvió en la vida porque su vida era su mejor obra de arte y de noche hoy de noche bailando un cha 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 hay que comer la manzana Federico Manuel Peralta Ramos el niño más grande del mundo bueno como podemos ver el problema con este tipo de aproximación a lo crónica TV de caricaturesca encuentra razón de ser en aquellos valores burgueses que Federico Manuel pretendía desestabilizar en el mencionado programa de televisión la voz en off de Lalo Mir pronunciando la L con la Y hacia lo centroamericano y postulando en tono catástrofe que Federico Manuel era el niño más grande del mundo y que en tanto tal y por su supuesta inmadurez psicodependencia emocional tuvo que morir un mes después de la muerte de sus padres pone el análisis en el lugar equivocado el problema con este tipo de lectura es que en lugar de discutir su obra proyecta las inseguridades del que lo enuncia y que en este caso se orienta a ser consumido por un tipo de cultura que privilegia ese tipo de relaciones afectivas por sobre la misión artística y la vanguardia al proyectar los propios prejuicios se termina ignorando al discurso del artista y vuelvo a repetir la pregunta que he venido haciendo desde el principio de esta pastela y es ¿qué visión de la vida tiene Federico Manuel Peralta Ramos y por qué dicha visión es relevante? ¿qué tipo de noción de la sociedad y el poder construye su tipo de arte? Creo que un buen modo de empezar a responder esta pregunta es su encuentro con Jorge Luis Borges y espero que María Kodama no nos haga juicio por nombrarlo según su propio relato en sus habituales artículos de la revista La Semana el 16 de diciembre de 1982 y estoy citando a a Peralta Ramos hace poco en la librería de la ciudad de la Galería del Este estuve con Borges y le pregunté si existía el libre albedrío Borges me contestó el libre albedrío es una ilusión necesaria y me preguntó ¿usted qué hace? le contesté yo soy filósofo poeta artista y Borges me contestó cómo me gustaría hacer todas esas cosas Borges me metió una tapa bárbara hay que saber perder bueno es una tapa que me la metió Borges Borges lee mucho Spinoza y agregó el boxeador Andrés Zelpa me definió hace unos días en un baño turco como el Einstein de la comicidad Einstein estaba enfermo de relatividad lo bueno sería que todos los terrícolas como Einstein nos enfermáramos de relatividad en este párrafo encontramos yo creo los tres temas que atraviesan la obra filosófica por llamarla de alguna manera de Peralta Ramos en primer lugar la estética como algo ético en segundo lugar la ética como algo relativo y en tercer lugar lo relativo como algo trágico vamos a por partes en primer lugar tenemos su concepción de la estética como ética de la existencia y esto puede apreciarse en su artículo para la revista La Semana titulado Reclamo de Supervivencia del 16 de diciembre de 1982 en donde Peralta Ramos dice lo siguiente Federico Manuel la pegó como artista plástico cuando hizo el huevo que lo llevaría a la fama de los 20 a los 30 años la pegó como artista plástico fue invitado a Alditela donde hizo el famoso huevo que lo convirtió en mundialmente famoso después ganó la beca Guggenheim de pintura y visitó los Estados Unidos becado por el Departamento de Estado con los pintores Ari Brisi Rogiro Polescelo Pablo Suárez y Víctor Magariños si tiene oportunidad de conocerlo Magariños no se lo pierda porque es un tipo delicioso dice Peralta Ramos Buenos Aires en esa época era una fiesta se respiraba talento John Lennon decía los años 80 cambiaron el mundo después dijo el sueño se acabó a la década del 70 yo la llamo los años pálidos pero como el cambio es permanente la vida continúa y continúa Peralta Ramos diciendo Octavio Paz el famoso escritor mexicano para mí es el que con una frase cierra el ditela y la frase es la contemplación estética se terminó porque el arte se disuelve en la vida social y ahora vuelve a hablar Peralta Ramos eso hace que muchos plásticos abandonen el cuadro de caballete y se pongan a hacer televisión teatro cine cabaret café concert etcétera o sea que la plástica sale del predio artístico y se transforma en una actividad metaplástica se le da vida a la frase de paz y el arte se disuelve en la vida social Jorge Romero Brest dice yo les regalo el ditela y quiero un canal de televisión Romero Brest es el líder del instituto de ditela si yo tuviera poder lo primero que haría sería darle un programa de televisión a Romero Brest pero además de tantos problemas que tiene el camelo del arte hay otros problemas que son más profundos y que preocupan más al común denominador de la gente un día durante la década del 70 yo iba caminando por Florida con el poeta y crítico de arte Rafael Esquirru y le pregunté ¿tenés algo por qué vivir? Esquirru me contestó es una buena pregunta entre estar y no estar prefiero estar y agrega el planeta tierra sufre de desesperanza hay una crisis de fe las ideologías tradicionales están caducas han perdido adeptos hay multitudes de terrícolas que viven a la deriva creo que esas las llaman jangadas a mí durante la década de 70 me vienen unas depresiones que lo único que me consuela es la frase de Esquirro en esos años la realidad me llena la jeta de dedos y me transformo en un zombie porteño y ando pateando la lata por Buenos Aires nostálgico recordando como gatica glorias pasadas me dedico a deambular además estamos hartos de los denunciadores de la injusticia hay mucha gente que se ha llenado de guita denunciando la injusticia en resumen y ahora vuelvo a hablar yo la estética es la ética de la existencia en tanto debe distanciarse de su objeto para tomarse en serio no apreciar el humor en el horror de la existencia nos transformaría en zombies o en burócratas de izquierda llenándonos de guita denunciando el horror de la existencia sin nunca hacer nada al respecto el escenario en donde esta estética se transformaba en ética de la existencia es para Peralta Ramos la vida cotidiana es por esto que Federico Manuel transformó a su adorado Florida Garden en el escenario en el que habitualmente oficiaba su performance que constaba simplemente en ser el mismo pero si esto es así ¿cuál era el público de su obra? el que veía en vivo y en directo probablemente desde las otras mesas lo absurdo de su conducta como si fuera un blooper 30 años antes de videomatch o aquellos amigos que sentados en su mesa escuchaban sus anécdotas ¿era Federico Manuel Peralta Ramos un artista de performance o simplemente un poeta demasiado vago para escribir? ¿era Peralta Ramos un blogger antes de la época de internet? para él el Florida Garden debía ser un templo de la ternura mediante un trabajo de situaciones y aperturas de vida y una vez alcanzado el mencionado estatus exponerlo en sus propias palabras ocurre que actualmente el Florida es un lugar despiadado un sitio que no perdona fracasados como yo casi todos sus concurrentes son ejecutivos o gente que se las tira de tales y el que no lo es se broma entonces he iniciado el trabajo a través del ablandamiento de los mozos uno de ellos César tiene la orden de darme un servilletazo en la cabeza cada vez que pasa a mi lado estamos haciendo unos progresos bárbaros hasta los tipos más copetudos cuando después de venir algunas veces se entienden que se trata de una broma se ríen arte para aquellos a quienes se los cuenta sus amigos pero bromas para el resto espero atarramos la estetización glamorizada en tono de humorada de verdades mucho más crueles como que la información relevante solo circula entre amigos en una sociedad profundamente clasista pero para contestar estas preguntas tenemos que volver a los orígenes de su carrera y más específicamente a ese viaje en el que los primeros reclamos de universalidad desde el localismo del sur comienzan a aparecer me refiero a su viaje de 1961 a Machu Picchu en donde según él tuvo revelaciones que me dieron nociones de infinito creo que la inminencia latinoamericana es un depósito de fe para todo el universo Europa en cambio está acabada lo mejor que tiene es la ropa tendría que llamarse en ropa y no Europa vemos como la fuerza de este párrafo no solo está en la proclama sino en el humorístico juego de palabras que va a ser una constante a lo largo de una carrera en la que las palabras no son simplemente vehículos de expresión artística sino que muchas veces también son tratadas como objetos modernistas de apreciación estética invertidas a través del absurdo tal es el caso de Esperándote de 1990 Mar del Plata de 1981 Misterio de Economía sin fecha Poema Actual 1981 donde dice el país el país a medida que fue perdiendo tela fue de Guido y tela a Minguito Tinguitela o las versiones más aforísticas como soy como el boomerang que no quiso volver porque se encontró con Dios o para no ser un recuerdo hay que ser un re loco si parte fundamental de su proyecto es la utilización de la palabra y el absurdo para significar verdades más universales como que la ética no es absoluta sino relativa el momento culminante de su carrera fue la carta que con fecha 14 de junio de 1971 envió a Mr. James Mathias de la John Simon Guggenheim Foundation informando el destino del dinero de la beca que se había gastado con sus amigos Peralta Ramos había ganado una beca de 6.000 dólares en la sección pintura avalado por su amigo Clorindo Testa es la condición de dicha beca que el artista se trasladara a los Estados Unidos pero él se negó a viajar con la primera remesa de dinero recibida en febrero de 1969 Federico decidió dar una gala en el distinguido Hotel Alvear aunque íntima para unas 25 personas entre las que se contaban algunos integrantes de su familia y amigos la velada se completó con una invitación a bailar a África Boat donde Federico era ácido concurrente es mucho mejor dedicarse a eso que a pintar cuadros y exhibirlos para ese entonces Federico prácticamente había hecho propias las teorías vanguardistas acerca del fin de la contemplación estética de la disolución del arte en la vida social y por lo tanto de la transformación de la vida en una situación artística en la carta que con fecha 14 de junio del 71 envió a Mr. James Mathias informando el destino del dinero de la beca Federico explicitó su posición allí decía que dado que él creía que la aventura del artista era el desarrollo de su personalidad y de acuerdo con la actitud filosófica siendo en el mundo con el dinero de la beca se mandó a hacer tres trajes pagó las deudas de las muestras que había hecho en 1968 en la galería de arte nuevo invirtió otra parte en una financiera a interés mensual y dado que la beca se le había otorgado como pintor provocó una serie de situaciones en este sentido compró un cuadro de Josefina Rovirosa en 400.000 pesos y se lo regaló a su madre compró un cuadro de Ernesto Deira en 200.000 pesos y se lo regaló a su padre y finalmente compró un cuadro de Jorge de la Vega para él en 300.000 pesos ante la indignada respuesta de la fundación que encontró insatisfactorio el uso de los fondos otorgados y como consecuencia le solicitó la devolución de al menos 3.000 dólares del monto total a lo que Federico respondió lo siguiente Mi carta del 14 de junio de 1971 es un homenaje a la libertad una organización de un país que ha llegado a la luna que tenga la limitación de no comprender y valorizar la invención y la gran creación que ha sido la forma como yo gasté el dinero de la beca me sumerge en un mundo de desconcierto y asombro devolver los 3.000 dólares que ustedes me piden sería no creer en mi actitud por lo tanto he decidido no devolverlos esperando que estas líneas sean interpretadas con temperamento artístico saludo a usted muy atentamente vemos como en esta performance hay un reclamo de relativismo ético que preanuncia un modo nacional de responder a las deudas que fue expresado en los últimos 20 años con la figura del default hay algo del reclamo relativista ético de Peralta Ramos en las proclamas soberanas de Cristina Kirchner frente a los llamados fondos buitres sin embargo en donde la cosmovisión de Peralta Ramos se diferencia de la de Cristina Kirchner es en lo tragicómico del primero ya que es mediante el humor que este artista se excusa y así encuadra a lo irresponsable de su performance y actitud como arte que en tanto tal es responsable cuando se le da por elegir entre el bien y el mal Peralta Ramos no lo duda y dice es mejor que un pueblo esté dirigido por un grupo de hombres puros porque si está dirigido por un líder carismático es puro grupo y agregó la Argentina sufre la crisis de identidad por eso el sentimiento que más abunda es el esnovismo un esnov siempre es imitativo y responde a una gran inseguridad y respecto a la inseguridad dijo la gente que engorda no es porque come mucho sino porque está mal alimentada no hay que gozar con la comida sino con lo bien que uno está hay que adelgazar comiendo más adelante en ese mismo artículo dice he hablado de la Argentina según es en los últimos tiempos en que somos muy pobres y no sabemos cómo hacer para ser felices yo sé en la próxima les cuento vos que estás leyendo estas líneas no me des criptonita nos vemos la semana que viene el mes que viene con Barreto Barea empezó la tercera temporada Tato yo estoy acá porque te quiero y hoy te quiero tocar el tema de la política que según Aristóteles es el arte de lo posible por eso he escrito un poema que dice así es mejor que un pueblo esté dirigido por un grupo de hombres puros porque si está dirigido por un líder carismático es puro grupo Federico ¿sabes cómo te comprendo? te comprendo más que nadie más que tu papá y más que tu mamá hay una generación de gente joven que no te conoce Federico que no sabe lo que estás hablando sí hay una generación de gente joven que no me conoce por eso ahora me dedico al rock y si vos me das un minuto de silencio te recitaré mi último rock ¿cómo se llama Federico? los globos que me vienen metiendo desde que estoy en el mundo están a punto de estallar ¿qué es lo que nos vemos? ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que me da? ¿qué es lo que me da? ¡Gracias!